Y en Doctor en Casa vamos a hablar hoy día de las prótesis 3D para traumatismo, malformaciones craneanas. Estamos en el programa junto al Doctor Gonzalo Martinovich. ¿Cómo estás Gonzalo? Gracias por estar hoy día con nosotros. Cirujano y que se dedica a toda esta área de la reconstrucción craneofacial. Y con Ilan Rosenberg. Gracias Ilan por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Fundador, protesista, quien ha impulsado. Vamos a ver un gran desarrollo hoy día en el país a través de Arcomet. Muchas gracias por estar con nosotros Ilan también. Gracias por la invitación. Bueno, para que la gente vaya contextualizando y para que entremos en tema. ¿Quiénes son los pacientes o quiénes son las personas que requieren este tipo de tecnología hoy día? ¿Desde qué enfermedades y de qué problemas de salud? Oye, es muy amplio el espectro de pacientes que podemos atender y gracias a hoy día que tenemos la posibilidad de tener la tecnología a mano a través de este laboratorio de Arcomet. Son pacientes desde cosas tan graves como secuelas de trauma severo a nivel craneofacial como pacientes que tienen requerimientos estéticos tan simples como por ejemplo la proyección de sus pómulos. Correcto. O la proyección de su mentón o la proyección de sus ángulos mandibulares. Hoy día, gracias a la tecnología 3D, somos capaces de alguna forma de poder generar o poder suplir las necesidades de un montón de pacientes, no necesariamente con grandes cirugías como lo teníamos que hacer hace tal vez 10 o 15 años atrás. Y en este concepto estamos hablando de reemplazar, añadir alguna pieza, digamos. Sí, claro. Y para hacer eso un momento, o sea, de repente por ejemplo un paciente, una persona que tuvo un accidente automovilístico, para ponerme en casos repuntuales, y que tuvo a lo mejor pérdida de masa ósea, tuvo pérdida de hueso, ¿no es cierto? Ustedes lo tuvieron que operar, salvaron la vida del paciente, pero después viene todo un tema de reconstrucción estética, ¿no es cierto? Donde hay que trabajar activamente. Ahí, por ejemplo, sería un caso, una de las indicaciones. Absolutamente. Mira, te lo voy a hacer súper sencillo. A ver, este material, que hoy día se llama PIC, es el material, digamos, de elección para este tipo de cosas, es un polímero que partió con la NASA, estaba hecho o diseñado para todo lo que es las NASA espaciales, y en esa evolución del proceso se dio cuenta de que este polímero tenía las consistencias, resistencias, y la biotecnología similar al hueso. Y de ahí partió toda esta parte de utilizarlo a nivel biomédico o cráneo facial. Y los primeros intentos fue poder reemplazar el titanio, que hoy día es el gol estándar un poco para poder hacer la reconstrucción en cara. Y que teníamos el problema que los pacientes que lo reconstruían con titanio, teníamos el problema que el peso del metal era muy grande. Hoy día tenemos la ventaja de que esto es liviano como una pluma, y que de alguna forma nos da la dureza y resistencia del mismo hueso, y lo podemos generar a la medida, lo podemos generar con una visión espejo. O sea, si yo tengo un paciente que de alguna forma ha perdido un gran segmento del cráneo, de la cara, yo puedo reconstruirlo en base al lado contrario, en una forma simétrica y totalmente igual a la que él tenía. No a lo que yo creo que él debería tener, sino a lo que él debería tener como su forma, digamos, natural de cráneo. Ilan, cuéntame un poquito que esto es un gran desarrollo, tú me contabas que esto está hecho en el país. Así es. Cuéntame un poquito cómo parte este desarrollo, cómo parte el trabajo de estos materiales. Bueno, mi socio no me puede acompañar hoy, él es protesista maxilofacial, nosotros siempre hemos tenido como sueño poder ayudar a la salud de nuestro país. Hasta antes que nosotros naciéramos no existía una solución definitiva para todos aquellos pacientes, como está escribiendo el doctor Martinovich, por lo cual las empresas que traían este tipo de implantes, desde empresas extranjeras a Chile, lo hacían a un costo muy ajeno a la realidad sudamericana. Por lo que nosotros logramos innovar en el proceso de fabricación de estos implantes, vía impresión 3D, reduciendo los costos de los mismos implantes que comercializaban estas grandes empresas. ¿Esto es de titanio? Titanio y también PIC, esto es un material creado en Alemania, conocidísimo, un referente como material biocompatible, implantable, digamos, para reemplazo de discos vertebrales, prótesis de cadera, de articulación de cadera, etc. Y nosotros hemos logrado reducir el 80% del costo del implante. ¿80%? 80% gracias a los protocolos innovando con impresión 3D. Partiendo porque en general nuestra competencia fabrica estos implantes en base a la sustracción de un bloque de este material, con una pérdida del 40% aproximadamente. ¿De material? De material, que es costosísimo. Nosotros innovamos la técnica y lo desarrollamos en base a adición. Es decir, con la impresión 3D nosotros adicionamos el material y va uniendo filamento a filamento de nada a más. De esta forma hemos logrado reducir mucho los costos de fabricación y hemos podido poner en el mercado, digamos, el valor del implante a un 80% más económico que la competencia. Impresionante. ¿Y eso significa, Irán, que hoy día, me imagino que con el desarrollo que tienen hoy día acá, están en todo el país hospitales privados, hospitales públicos, han podido llegar con esta tecnología a todos lados? Así es, Claudio. Gracias a Dios hemos logrado entrar a instituciones públicas, privadas y semiprivadas, como el AACH, Mutual de Seguridad, etc. Y no solamente en Chile, también hemos tenido la oportunidad de entrar a países sudamericanos como Perú, Colombia, Guatemala, Brasil. Y estamos en conversaciones con varios más, dado que viven el mismo problema que vivíamos en Chile hasta antes que nosotros llegáramos con esta, digamos, innovación. Irán, me imagino, doctor Gonzalo, desde el punto de vista quirúrgico, también para usted, desde un punto médico, ha sido una solución bastante buena. Además, para los pacientes, uno tiene contacto con el paciente, en algunos casos con la familia de los pacientes, y todo esto son cargos menos, pesos menos importantes. Es una solución tremenda, tanto el costo, digamos, personal, familiar, de lo que uno le puede ofrecer a un paciente hoy día. ArcoMed nos ha dado una solución, digamos, integral, así como su subsidiaria, que es ArcoDent, que es la parte dental. Uno tiene que pensar que todos los pacientes que tienen algún traumatismo en la cara o cráneo facial, también tienen pérdidas de piezas dentarias y que hoy día, de alguna forma, genera un tema de funcionalidad alterada, un tema de resguardo, digamos, social, porque no pueden, de alguna forma, enfrentar su vida nuevamente en forma adecuada porque les falta algo que es estético. Claro, problemas emocionados. Y hoy día, en conjunto con el doctor Marco Scarmetta, que es protesista maximo facial, somos capaces de poder recobrar a un paciente completo, desde, como te decíamos, desde su integridad, desde el punto de vista óseo, hasta poder darles nuevamente una sonrisa adecuada que, de alguna forma, les da funcionalidad en su vida. Les quiero poner preguntas, que es una pregunta que lo más probable es que la gente esté en su casa hoy día teniendo. Dice, por ejemplo, siempre que hablamos de prótesis, ¿y esto no lo tendría que cambiar alguna vez la vida? ¿Qué nos pasó con las prótesis de cadera? Que tú sabes que las prótesis de cadera en un tiempo claramente tienen una vida útil. Exactamente. Primera pregunta, para que hablemos también las dudas de la gente. ¿Esto es para toda la vida? Este es un material que está diseñado para ser implantable a largo plazo. Es decir, este tipo de implantes debiese durar para toda la vida. Obviamente, existen complicaciones post quirúrgicas, y acá el doctor Martinovich podría explicarlas con mayor detalle, en la cual el implante podría ser reemplazado o retirado, reesterilizado o reimplantado. Pero el fin, digamos, de estos implantes, que sea para toda la vida. ¿Qué pasa también? Y otra pregunta típica es el tema del rechazo. A propósito, me estoy colgando de lo que usted está diciendo, Dylan. El tema del rechazo. No sé si de repente nuestro organismo aísla aquellas cosas que siente que no son de él, que no son propias. No sé si es anticuerpo y empieza a encapsularla. Así es. ¿Qué pasa con ese tema? La verdad es que, en general, la gracia de este material es que es un material que ha tenido alta biocompatibilidad con el cuerpo humano. Es más, recién estamos terminando una revisión sistemática de este tema muy amplia, a nivel, digamos, de todo lo que hay en la literatura, va a ser publicada profundamente, y nos hemos dado cuenta que, de alguna forma, lo que nos dice la literatura hoy día es que es lo más confiable desde el punto de vista de biocompatibilidad, más aún con el titanio. ¿Ya? Y respondiendo a tu segunda pregunta, a diferencia de otras partes del cuerpo, la cara es una parte que no recibe cargas, ya no recibe fuerzas. Por lo tanto, esta prótesis, en estricto rigor, al no tener complejos inflamatorios o infecciosos iniciales de la cirugía, puede perpetuarse por mucho tiempo. Oye, yo pregunto desde la traumatología ahora, porque veo hueso ahí y me llama. Obvio. La traumatología llama. ¿Qué pasa, Aylan, y cómo se proyecta este tema, por ejemplo, para el tema de la fractura, o de repente pacientes que tenemos con pérdida de stock óseo? Por ejemplo, una fractura por esquí con minuta de la tibia, con minuta significa que está molido el hueso, y tengo que poner tutores externos, y que de repente sería mucho más fácil, a lo mejor sacar ese pedacito, ¿no es cierto que falta? Poner el pedacito de tibia, poner unas placas con tornillos, y quedamos bien. ¿Se camina para allá? Sí, a ver, el PIC actualmente no se ha utilizado como un implante, una prótesis, para soportar altas cargas. Ya los estudios se han enfocado principalmente en el reemplazo de discos vertebrales, reconstrucciones cráneo-faciales, implantes craneales, implantes faciales, sin embargo, algunos de cadera. ¿Y discos vertebrales completos? ¿Discos vertebrales completos? Discos vertebrales completos, el cage vertebral, sí. Como cage de... Como cage, ah, perfecto. Buenísimo. Por lo que no hay grandes estudios que avalen el uso del PIC para reemplazar extremidades, por ejemplo. No están los estudios suficientes como para entrar en esa área. Sin embargo, el PIC sigue sorprendiendo, ya que como decía el doctor Martinovich, es un material tan resistente como el titanio, más liviano, altamente biocompatible. No es conductor térmico. En pacientes con cáncer, que son realizados con cáncer, no genera artefactos los controles radiográficos posquirúrgicos. Entonces, esto en un TAC, en una tomografía digital, se ve exactamente como si fuera hueso. Oye, ahí la tiene que trabajar hacia el área de traumatología. Encantado. Pongas a desarrollar. Encantado. Porque realmente, fíjate, y pasa en la práctica médica, que frente a fracturas, a politraumatizados muy graves, de repente hay que hacer malabares para poder compensar parte del cuerpo. O lo que estamos viendo hoy día, que tenemos fracturas en pacientes adultos mayores, que son fracturas en huesos patológicos, son fracturas en un hueso muy debilitado por la osteoporosis. Donde dices, pucha, ¿cómo puedo suplir esta parte? Así que, hay harta pega para adelante. Absolutamente. En eso estamos, de hecho, estamos desarrollando ahora, de hecho, la fabricación de cage vertebrales también en Chile. Implante de prótesis de articulación temporomandibular, ¿verdad? Que es la articulación que une la mandíbula con la base del cráneo. Y así seguimos desarrollando. La maravilla que esto es a medida, y yo me imagino la impresión 3D, que hay la impresora trabajando. O sea, cuando hacen esto, ¿ustedes lo hacen directamente en el laboratorio que ustedes tienen? ¿O esto está siendo manejado a nivel del hospital, en un espacio donde ustedes estén armando el hospital? 100% protocolos internos establecidos por nosotros. ¿Pero en el futuro podría llegar a pasar eso? Yo lo veo difícil, primero por... ¿Que en el pabellón esté donde estuvo imprimido el salario? Sí, porque estamos hablando de impresiones que superan las 35 horas. Y no es simple. La impresión de este material requiere protocolos de pre-impresión y post-impresión, en este caso, en la cual el filamento de PIC debe ser sometido a ciertas temperaturas. No es tan simple como... ¿Los varios requerimientos técnicos? Exactamente. Pero Arcomet, de alguna forma, ha logrado tener una interacción muy cercana con el cirujano. Entonces, toda la planificación de cualquiera de estos implantes customizados está siempre relacionada con las necesidades del cirujano. Y eso es súper importante. Oye, ¿sabes qué, Gonzalo? Tengo un video súper interesante que me gustaría compartir con usted sobre el tema de la planificación. Ya que lo mencionaste, que Inland también nos ayude a conversarlo. ¿Qué vemos acá para que ustedes nos vayan relatando? Este es un paciente con una secuela de trauma facial severo que ha tenido lo más probable que una pérdida del piso de la órbita, digamos, producto de su trauma. Y eso generalmente produce problemas no solamente de la función ocular, sino también de la estética. El ojo es una parte importante de la estética de la cara. Y al caer el ojo, aparte de perder los ejes visuales, es una visión directa de las personas que te ven la cara. Entonces dicen, a este paciente le pasó algo. Muchas veces nos pasaba antiguamente que nosotros recontrolamos, construíamos el piso por pensar que el hueso era el problema, pero teníamos una pérdida de tejido blando importante y que generaba también alteraciones de los ejes visuales. Hoy día, con la planificación 3D, lo que nos plantea ARCOMED es que de alguna forma podemos equilibrar la posición del ojo producto de esto. Correcto. Generando nuevamente estética y función. Esa es la gracia. Entonces hoy día podemos operar a un paciente, volver la posición del ojo como debería ser y devolvemos vida. Si al final eso es. Eso es. Volvemos función de vida. Y esto a través de un trabajo que se hace, ¿no es cierto?, con una planificación previa, con estas imágenes 3D donde tú vas viendo los efectos que finalmente vas a tener en el paciente. Entonces ya vas al pabellón con un estudio previo, con todo más diseñado, con una estrategia diseñada. Esto nos baja los tiempos quirúrgicos. Absolutamente. Nos baja los edemas, los postoperatorios son mucho mejores. Tenemos un montón de otras complicaciones menos que lo que teníamos anteriormente. Voy a salir un ratito de lo más traumático, digamos, de todo lo que son los traumatismos para irme al tema de lo estético. Y tú algo mencionabas del tema estético. ¿Qué piezas o segmentos se pueden trabajar en la parte estética? Perfecto. Nosotros acá tenemos dos líneas de implantes, lo que son customizados, lo que son en stock. Es decir, que existen en distintas medidas, como los implantes mamarios. Y estos implantes están destinados a aquellas personas que quieren hacer algún tipo de corrección facial. Ya sea de pómulos, ángulos mandibulares, mentón. Entre otros, tenemos pacientes transexuales que para pronunciar sus facciones al cambio del sexo, nos apoyaban este tipo de implante. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, de los materiales de relleno facial, como el ácido hialurónico, esto es una solución definitiva. El paciente no tiene que estar sometiéndose constantemente a la aplicación del material. Esto va por debajo del tejido blando, va atornillado, fijado sobre el hueso, y eso debiese quedar para toda la vida. Por ejemplo, mentón o, no sé, facciones de la cara que yo quiera acentuar o minimizar, también los puedo utilizar. Absolutamente, pómulos, ángulos mandibulares, mentón. De hecho, acá tenemos un mentón. Ah, mira. Ay, perdón. No preocupes. Aquí tenemos un mentón. De hecho, ahí se puede ver más o menos la idea de lo que es esto. Ahí lo estamos jugando y la anzura. Exactamente. Y esto existe en tres medidas distintas, va a depender de lo que quiera planificar el cirujano tratante, para ver cuánto se avanza con la mentoplastía. A ver, mentoplastía. Ilan, ¿esto significa cirugía? ¿Lo hace un plástico? ¿Cirujan plástico? Esto lo puede, generalmente lo hacen los maxilofaciales, pero también hay plásticos que se dedican a la cara. Ah, hay un robo alendía. Exactamente. Exactamente. Bueno, tú sabés que el tema de la especialidad es siempre, nos pasa compartido. Sí, nos compartimos. Nos compartimos. Falta el tromotólogo, reumatólogo que tenemos ahí también. Absolutamente. Oye, pero esto, tal cual. ¿Más o menos así? Tal cual. ¿No sabes? Exactamente. Y lo que te invito a ver es que el peso que tiene es algo totalmente imperceptible del paciente. Oye, es súper... Es súper liviano. Pasa, digamos, absolutamente independiente de la magnitud del avance que uno necesite obtener. La verdad es que el paciente va a ser totalmente imperceptible a través del cuerpo. En general, hoy día somos capaces de reconstruir totalmente cualquier parte de la cara, por así decirlo. Correcto. Según las necesidades de cada paciente. Mira, mostrémoslo acá. Tenemos un modelo donde lo podemos mostrar. Gonzalo, si tú no puedes. Ah, y lo otro importante que nos deja de ser es que la gran mayoría de los accesos que hacemos para este tipo de cosas no son por la cara misma, sino que lo hacemos por dentro de todo el tejido bucal. Por lo tanto, las cicatrices son imperceptibles. Por ejemplo, ¿por dónde entras? Por dentro del labio. ¿Ya? Ya, en la parte interna. ¿Alcanzamos? Sí, yo creo que algo se puede ver. Es por la parte interna del labio, en esta zona, y eso genera, digamos, que accedemos a la zona ósea e implantamos esta prótesis a medida que está hecha en base, súper importante, a la planificación estética que vamos a tener con ese paciente. Correcto. O sea, nosotros sabemos cuánto o cómo se va a ver a futuro con lo que nosotros vamos a plantear. Correcto. Y eso queda apernado, como decía Ilan, con un par de tornillos hacia la zona del hueso, claro. Y, como te decía yo, sin cicatrices. Eso es lo más importante. Todo por dentro de la boca, con un poco osperatorio que incluso puede llegar en algún paciente a ser embulatorio. Oye, como pregunta de la experiencia, te voy a preguntar, no eres paciente, pero claramente los médicos tenemos todo el backup, ¿no es cierto?, el feedback que tenemos con nuestros pacientes. ¿Qué te dicen los pacientes?, ¿cómo sientes?, ¿cómo es la sensación de incorporar?, ¿incorporo esta prótesis a mi cara o no?, o estoy siempre diciendo, uy, parece que se me... Es absolutamente imperceptible. Es como si fuese, porque no hay escalones. Entonces, como una sola línea de... Eso te vas a la mano, ¿puedes pensar tranquilamente? Absolutamente, que es tuyo, que es tuyo. Absolutamente. Nos vamos a ir a pensar. Tal cual. Perfecto. Oye, interesantísimo, yo les agradezco mucho la visita. Y, Lante, felicito. Yo creo que... Muchas gracias, Claudio. ...muy tremendo aporte está haciendo ustedes hoy día al desarrollo de estas tecnologías en el país de tantos pacientes que hoy día lo necesitan. Y, además, felicitarte porque siento que es súper loable el que ustedes puedan hacer estos desarrollos y a un precio que sea más accesible a la comunidad. Así que, doble mérito. De verdad, felicitaciones. Y que les vaya espectacular con lo que están haciendo. Y ojalá avancen a hacer la traumatología. Lo haremos. Está dentro de nuestros objetivos a futuro. Yo me quiero sumar a tus palabras, Claudio, porque... Sí, vamos a hablar. ...la mayoría, Arcomer, independiente de, ha creado una fundación. Y eso va a ser asequible hoy día para muchas personas que no tienen la posibilidad de tener acceso a esto, independiente que ellos están a nivel público y privado, a nivel de todo Chile y, digamos, Sudamérica. El acceso a más posibilidades, sobre todo a los niños, que hoy día es un gran aporte para nuestra profesión. De todas maneras. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar hoy día con nosotros también. Y por el trabajo que estás haciendo en el área quirúrgica tan importante. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa. Le quiero recordar que este programa, este segmento y muchos más están disponibles para usted en www.doctorencasatv.com. Apareció ahí. Y que también nos puede seguir en nuestras redes sociales. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes. ¡Suscríbete al canal!